Somos la voz de Dios La emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén A la Santa Eucaristía Acabamos de salir de las fiestas navideñas y entramos en el tiempo ordinario Hoy en su segundo domingo, la vida normal también en el ámbito cristiano Hoy todavía no iniciamos la lectura de Marcos Cada año en este segundo domingo, escuchamos el Evangelio de Juan En unas páginas que vienen a ser como una prolongación de las manifestaciones del tiempo de Navidad y Epifanía Atentos y muy dispuestos De pie iniciamos esta Santa Eucaristía Recibiendo al Padre José Luis Alonso De la Orden Agustino Recoletos Quien preside la Santa Eucaristía Que alegría cuando me dijeron Vamos a la Casa de Orden Agustino Recibiendo al Padre José Luis Alonso Ya está pisando nuestros pies Tus umbrales Tus umbrales, Jerusalén Ofrecemos esta Eucaristía Ofrecemos esta Eucaristía en primerísimo lugar A la Santísima Trinidad Allí nacemos Allí nacemos Allí crecemos Allí siempre somos muy amados A nuestra madre A nuestra madre la Santísima Virgen Con ese título tan nuestro de la consolación A San José, su querido esposo Por las intenciones del señor Vladimir Y de toda su familia Por las intenciones de todos los que nos escuchan Por Radio Natividad y las redes sociales Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por las intenciones de todos los que participan En el Santo Rosario en vivo Por la paz en Israel, en Jerusalén En Ucrania, en tantos lugares Por el bienestar y la protección de Radio Natividad Para que siga proclamando la buena noticia Por los 15 años de Dariana Valentina Cacique Delgado Por nuestros hermanos siempre recordados El padre Steven Harnin Monseñor Raúl Méndez Moncada Fray Néstor Rivera María Duque, perdón Octavo día Y por todos nuestros hermanos Que dejaron este mundo Para regresar a Dios Que les llamamos Las ánimas En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El cariño de Papa Dios La alegría del Espíritu Santo Estén siempre con cada uno de ustedes Antes de participar en estos santos misterios Lo primero, lo principal Lo que tiene que acaparar nuestro corazón Nuestra atención cada día más Es el amor personal de Jesús A cada uno Es verdad que todos somos pecadores Todos fallamos en ese amor Todos necesitamos la misericordia y el perdón de Dios Y gracia Y su gracia para comenzar una nueva vida Pero no podemos nunca permitir Que nuestra condición de pecadores Prevalezca sobre Jesús Su amor, su bondad, su misericordia Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios que nos ama de verdad Tiene compasión de cada uno de nosotros Perdona nuestras faltas de amor Y nos da la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey Celestial Dios, Padre Todopoderoso Señor Dios, Rey Celestial Dios, Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Señor Hijo, Único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Porque tú eres santo Solo tú, Señor Solo tú, Altísimo Jesús, Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Oremos Oremos Oh Dios Que todo lo haces con sabiduría y amor Que gobiernas con amor y alegría cielos y tierra Escucha Escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo Y movidos por el Espíritu Santo Podamos vivir firmes en tu amor Sirviéndote de corazón todos los días de nuestra vida Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que contigo vive reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Las lecturas de este domingo Podrían resumirse en dos palabras Llamada y seguimiento Dios llama a Samuel Y Jesús a sus discípulos En ambos casos aparece un personaje Que indica la identidad del que llama Elí Sabe que se trata de Dios y Juan Bautista Indica quién es Jesús El Salmo y Pablo dan pistas de por dónde ha de ir La respuesta a esa llamada El ofrecimiento de la propia vida Dispongamos nuestros oídos Y nuestro corazón Para escuchar esta palabra Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días El joven Samuel servía en el templo A las órdenes del sacerdote Elí Una noche Estando Elí acostado en su habitación Y Samuel en la suya Dentro del sagrario Donde se encontraba el arca de Dios El Señor llamó a Samuel Y este respondió Aquí estoy Fue corriendo a donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí Yo no te he llamado Vuelve a acostarte Samuel se fue a acostar Volvió el Señor a llamarlo Y él se levantó Y fue donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí No te he llamado Hijo mío Vuelve a acostarte Aún no conocía Samuel al Señor Pues la palabra del Señor No le había sido revelada Por tercera vez Llamó el Señor a Samuel Este se levantó Y fue donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí Que era el Señor Quien llamaba al joven Y dijo a Samuel Ve a acostarte Y si te llama alguien Responde Habla Señor Tu siervo te escucha Y Samuel se fue a acostar De nuevo el Señor Se presentó Y lo llamó como antes Samuel, Samuel Este respondió Habla Señor Tu siervo te escucha Samuel creció Y el Señor estaba con él Y todo lo que el Señor le decía Se cumplía Palabra de Dios Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Salmo responsorial Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Esperé en el Señor Con gran confianza Él se inclinó hacia mí Y escuchó mis plegarias Él me puso en la boca Un canto nuevo Un himno a nuestro Dios Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Sacrificios y ofrendas No quisiste Abriste en cambio Mis oídos a tu voz No exigiste holocaustos Por tu culpa Así que dije Aquí estoy Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Esto es Señor Lo que deseo Tu ley En medio de mi corazón Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad He anunciado He anunciado tu justicia En la gran asamblea No he cerrado mis labios Tú lo sabes Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos El cuerpo no es para fornicar Sino para servir al Señor Y el Señor Para santificar el cuerpo Dios resucitó al Señor Y nos resucitará también A nosotros con su poder No saben ustedes Que sus cuerpos Son miembros de Cristo Y el que se une al Señor Se hace un solo espíritu con Él Huyan por tanto De la fornicación Cualquier otro pecado Que cometa una persona Queda fuera de su cuerpo Pero el que fornica Peca contra su propio cuerpo O es que no saben ustedes Que su cuerpo Es templo del Espíritu Santo Que han recibido de Dios Y habitan ustedes No son ustedes Sus propios dueños Porque Dios ha comprado A un precio muy caro Glorifiquen pues A Dios con el cuerpo Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Estaba Juan Bautista Con dos de sus discípulos Y fijando los ojos en Jesús Que pasaba Dijo Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos Los dos discípulos Al oír estas palabras Se marcharon Detrás de Jesús Él se volvió Hacia ellos Y viendo que los seguían Les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestan ¿Dónde vive Rabí? Rabí significa maestro Jesús les dice Vengan Y lo verán Fueron Vieron donde vivía Jesús Y se quedaron con él Aquel día Eran como las cuatro de la tarde Andrés Hermano de Simón Pedro Era uno De los que oyeron Que Juan Bautista Decía Este es el Cordero de Dios Y siguieron a Jesús El primero A quien encontró a Andrés Fue a su hermano Simón Y le dice Hemos encontrado al Mesías Que quiere decir El ungido Lo llevó Donde estaba Jesús Y este fijando en él Sus ojos le dijo Tú Eres Simón Hijo de Juan Tú te llamarás Que faz Que significa Pedro Es decir Roca Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Espíritu Santo Con inmensa alegría Con todo su amor Nos recuerda El programa Del que quiera ser Buen discípulo De Jesús Y nos presenta En primer lugar A Juan el Bautista Un hombre santo Pero un hombre Que estaba Preparando el camino La llegada de Jesús Los que vivían Porque tenía su grupo De discípulos Pues practicaban Oraciones Ayunos Penitencias Largas horas De meditación De la palabra Pero siempre Con un punto De referencia Que Jesús Era el Dios Que Los profetas Habían anunciado Nosotros La inmensa mayoría Hemos Nacido Hemos crecido Hemos sido Catequizados En la Escuela De Juan Bautista Nos han inculcado Nos han grabado En la mente Y en el corazón Las devociones Las imágenes Las ceremonias Los ritos Las penitencias Cosa muy buena Maravillosa Pero No podemos Quedarnos ahí En la escuela De Juan Bautista Tenemos Que Ir detrás De Jesús Porque Solo así Es como Vivimos En la verdad Y en la felicidad De lo contrario Pues lo que vemos Hoy En tantos Que se glorían De ser muy católicos Que Hacen cosas Realmente Muy admirables Pasan horas En la procesión O en las Ceremonias Del patrón O de la patrona De la diócesis Y luego Y luego Dicen yo Puedo Tomarme Unas libertades Porque soy humano Fíjense La primera Perdón La segunda lectura Nos dice Lo que Hoy vemos Desgraciadamente Que abunda Y ya No solamente Que es una degradación Que perdemos La vida de Dios Sino Que se está Considerando Normal Y hay personas Que dicen Yo Soy humano Y puedo irme Al prostíbulo O ver Pornografía O tener otra mujer O otro varón ¿Por qué? Porque se quedaron Con Juan Bautista Y todas las ceremonias Por muy hermosas Y santas Que sean No nos transforman No nos hacen Vivir en la verdad En la felicidad De Dios Esto Tenemos que Compartirlo Entonces Juan Bautista A sus discípulos Los enfocaba Los dirigía Los formaba Con relación A Jesús Y cuando Jesús pasa Él Sabía que se iba A quedar Sin discípulos Pero él Tenía muy claro Jesús Tiene que crecer Yo tengo Que disminuir Y desaparecer ¿Y qué hacen Estos discípulos De Juan Bautista? Se marchan Detrás de Jesús Y Jesús Se voltea Y les pregunta ¿Qué buscan? Y ellos le dicen ¿Dónde vives? Maestro Y Jesús Les podía haber dado Unas charlas De formación De evangelización Y les dice Dos palabritas Vengan Vengan Y verán Porque la fe Católica Es una experiencia Amorosa Gozosa De Dios Que se enamora De nuestra Pequeñez Y quiere Que nosotros Disfrutemos De ese amor Que no lo podemos Abarcar Y menos Agradecer Como Dios Se merece Y Fíjense El Espíritu Santo Nos da Una Una nota Una señal Se quedaron Con Jesús Aquel día Eran Como las Cuatro De la tarde Cuando a ustedes O a quien habla Nos viene Un acontecimiento Muy Significativo Sabemos El día Y la hora Y el ambiente Pero luego Viene Otra Faceta Que no la podemos Nunca olvidar Tenemos Que compartir El tesoro De los tesoros Con cuantos Más Podamos Sobre todo Con el ejemplo Fíjense Andrés Se encuentra Con su hermano Sin imaginar Ni por sueños De lo que iba A Ser su hermano Y le dicen Hemos encontrado Al Esperado Al Dios Que viene A salvarnos Y lo lleva A Jesús No lo lleva A Roma Ni a Jerusalén Ni al A la mejor Escuela bíblica Lo lleva A Jesús Y Jesús Y Jesús Cuando lo ve Fija sus ojos En él Y le dice Tú Eres Simón Hijo De Jonás Te llamarás Quefás Que significa Roca Andrés Andrés Podía haber dicho Yo Estoy feliz De haber encontrado Al Mesías Y mi hermano Pues Que vea Él sentía La necesidad De compartir Esa experiencia Increíble Sabrosa De Decir Jesús Es El Señor El Maestro El corazón De mi vida El primer Papa Fue Por obra De Un Misionero De un hermano Que compartió Tenemos Siempre que pensar Cuando Estamos En el Nuevo Testamento Cuando De verdad Valoramos Nuestra fe Jesús Es Lo primero Lo central Y Lo indispensable Y Es nuestra vacuna Para no Dejarnos Atrapar Por La corrupción La pornografía La vanidad La mentira La degradación Por eso Cuanto Tenemos Que evangelizar San Agustín Decía Hay que evangelizar A tiempo A los que Escuchan Y a destiempo A los que no Quieren Escuchar Porque hay Tanta Miseria Humana Por maldad No Porque el que no Tiene por dentro La razón Fundamental Sólida Que es Jesús Y su amor Podemos Esperar De él Cualquier Cosa Y esto No se libra A nadie Ni casados Ni solteros Ni eclesiásticos Ni obispos Ni cardenales Ni nadie Solo Jesús Es el que Nos mantiene De pie Y nos Hace Valorar Nuestra Categoría Divina Que Dios Con ser Dios No nos puede Dar Nada más Grande Ni mejor Por eso Cuanto Tenemos que Recordar No saben Ustedes Que son Templos Vivos De Dios Y el Espíritu Santo Mora Dentro De ustedes Porque no Han sido Comprados Con oro Ni con plata Sino con La sangre Preciosísima Del Hijo De Dios Y hoy Tenemos Dos Opciones O nos Encontramos Con Jesús Por amor O Caeremos En el ambiente Que nos rodea Así de sencillo Por eso Que bueno Que nos Propongamos Cada día Quiero Reflejar A Jesús Mi grandeza Personal Mi categoría Divina Nos van a Criticar Que somos Unos Santurrones Que somos Cuentos Que estamos Engañados Pero que importa Pero tener la alegría De ir con la cabeza Bien alta Y decir Jesús Se refleja En mí Que soy Pues poca Poca cosa Pero él Me ha elevado A la categoría Sublime De ser Uno con Él Vamos a pedirle a la Virgen María Que valoremos Siempre Las Tradiciones Las Devociones Los rezos Las ceremonias Las costumbres Las costumbres Todo eso Es muy bueno Pero No nos podemos Conformar con eso Porque El ambiente Es más poderoso Que nuestras creencias Solo Cristo Que vive Y crece En nosotros Es el que nos hace Vivir nuestra Grandeza Personal Nuestra categoría Divina Dichosos Y privilegiados Si sabemos Entender Lo que el Espíritu Santo Nos quiere grabar En lo profundo De nuestro corazón Y porque queremos Valorar Aprovechar Disfrutar Agradecer Compartir El tesoro De los tesoros Decimos Sobre todo Con nuestro corazón Con nuestra vida De cada día Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subía al cielo Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión De los santos En el perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Y la vida eterna Amén Unidos A Jesús Vamos a Presentarnos Con total Confianza Para pedir Por nosotros Por nuestra propia familia Por nuestra Diócesis Por nuestra Querida Venezuela Por la Iglesia Universal Por Vladimir Y su familia Y por tantas Personas Que se Encomiendan A nuestra Oración Por la Iglesia Por la Iglesia De Dios Que está Llamada A participar Y dar Testimonio De la Santidad Divina Para que En todo Lugar Invoque Al Señor Que Da Espíritu Santo Roguemos Al Señor Pedimos Señor Por todos Los creyentes En Cristo Para que No sean Sordos Al llamado Del Señor Y en Camino Del Ecumenismo Se Comprometan A superar Toda División Y discordia Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por los que Han consagrado Su vida Al anuncio Del Evangelio Para que Sean testigos Consecuentes De tu palabra Salvadora Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por todos Los hombres Para que Sepan Redescubrir La fuente De la verdadera Vida En la escucha Y la meditación De la palabra De Dios Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por tantos Hermanos Nuestros Que se han dejado Atrapar Por el vicio Por La pornografía Por el sexo Salvaje Fuera del matrimonio Por la corrupción El ansia De dinero Para que Jesús Jesús Tenga compasión De ellos Y reaccionen Antes de que sea Demasiado tarde Roguemos Al Señor Por tantas Personas Que rezan Por nosotros Que se encomiendan A nuestra oración Pues se encuentran Enfermas Y con a veces Con dolencias Que se resisten A Dejarse Superar Para que el Señor Les dé la salud Y puedan Seguir Siendo El orgullo Y la felicidad De su familia Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Papá Dios Todo te lo pedimos Por Jesucristo Tu Hijo Muy amado Con el amor Y la alegría Del Espíritu Santo Porque sois Un solo Dios Y vivís Por los siglos De los siglos Amén Recibe el don Del vino Y el pan Recibelo Señor Recibe el don Del vino Y el pan Recibelo Señor Símbolo De la vida Símbolo Del amor Símbolo Del esfuerzo Recibelo Señor Símbolo Símbolo De la vida Símbolo Del amor Símbolo Del esfuerzo Recibelo Señor Recibelo Señor Recibelo Señor Recibe el don Del vino Y el pan Recibelo Señor Recibelo Señor Es algo que nos cuesta El fruto del sudor Es el sustento diario Recibelo Señor Es algo que nos cuesta Es el sustento diario Recibelo Señor 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 El don de la alegría Recibelo Señor Recibelo Señor De nuestra juventud Recibelo Señor Recibelo Señor Recibelo Señor Oremos hermanos Para que este sacrificio mío Y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre amoroso y bueno Recibelo Señor Concétenos Señor Participar digna Provechosamente En esta Eucaristía Pues cada vez Que celebramos El memorial Del sacrificio De tu Hijo En el monte Calvario Se realiza Se actualiza La obra De nuestra salvación Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Eres justo y necesario. Generosidad, sino que poseemos ya en prenda la vida que no tendrá fin, porque al poseer las primicias del Espíritu Santo, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos esperar con toda verdad que un día será nuestra la felicidad sin fin del cielo. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles y los santos. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 Osana en el cielo. Osana, Osana, Osana en el cielo. Osana, Osana, Osana. Osana, 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 Osana en el cielo. Osana, Osana, Osana en el cielo. Que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». «Hagan esto en conmemoración mía». «Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, Señor Jesús». «Así pues, Papa Dios, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por todo el mundo, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo nos recuerda que nuestra categoría divina es sublime y la hemos de valorar y agradecer y mimar, unidos a él, con nuestro padre, el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario y Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por el amor. Acuérdate también de nuestros padres, familiares, amigos, bienhechores, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, con San José, su querido esposo, a quien todos hemos de tenerle una especialísima devoción. Tenemos una deuda impagable de gratitud con él, porque nos dio los tesoros más grandes y más valiosos de todos, al Hijo de Dios hecho hombre, a la Santísima Virgen María Nuestra Madre. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, de los tiempos, a la Santísima Virgen María Nuestra Madre de Dios y a la Santísima Virgen María Nuestra Madre. Amados, asombrados, porque hemos recibido la categoría divina más increíble. Y Dios con ser Dios no nos podía dar nada más grande ni mejor que formar parte de Cristo. Somos su cuerpo, somos su presencia, su prolongación allí donde vivimos y trabajamos. Por eso, unidos a Jesús, decimos con todo el corazón. Padre Nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda tribulación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz, el amor, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, Dios hecho hombre, esté siempre con cada uno de ustedes. Nos damos con alegría el saludo de la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Nos podemos sentar un momentito. Nos sentamos un momentito, por favor. Señor, aunque lo hemos escuchado muchas veces, tenemos que ser multiplicadores. Hay personas que se olvidan de que para recibir a Dios tenemos que tener el corazón limpio. Ustedes, cuando van a una boda, a una celebración, aunque sea de cumpleaños, se ponen elegantes y se bañan, se peinan bonito. Y tenemos que decir, y para recibir a Dios, no podemos hacer lo mismo. Personas que no vienen a misa los domingos pudiendo, que no se confiesan ni siquiera una sola vez en el año, que andan muy descuidados en su matrimonio, no pueden comulgar. Y se lo tenemos que decir con amor, con suavidad, con una sonrisa de oreja a oreja, porque dice la palabra de Dios, el que come el cuerpo de Cristo, indignamente come su propia condenación. Dicen los que estudian la vida católica, muchos son los que comulgan, pero son pocos los que pasan por el confesionario, y el Papa se confiesa, y el que habla también. ¿Por qué? Porque necesitamos experimentar el amor, el abrazo de Jesús, que nos dice que somos mucho mejores de lo que imaginamos. ¿Cuánto bien podemos hacer enseñando con amabilidad, con paciencia, con alegría? Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que están preparados y participan de este banquete de Dios. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 El cuerpo de Cristo. 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 Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que os da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá ser así. Ha hablado Jesús. El cuerpo de Cristo. 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 desviagas, no permitas que nos separemos de ti, de maligno enemigo, en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabemos, Dios mío, 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 Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu amor, para que crezca cada día más nuestra hambre de la palabra de vida, del cuerpo y sangre de tu Hijo muy amado, Jesucristo, y así permanezcamos firmes, unidos a ti, por el mismo amor, por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Daría Ana Valentina, comienzas una etapa muy hermosa, pero peligrosa, y Jesús te mira con inmenso cariño y te dice, quiero hacer cosas hermosas en tu vida y en otras muchas personas que van a estar vinculadas a tu persona no te separes de mi y verás las maravillas que yo voy a hacer en tu vida a todos les deseo un buen descanso reparador un domingo feliz, una semana llena de bendiciones y que cada día Jesús sea el amor de nuestra vida el que nos haga descubrir la grandeza personal nuestra categoría divina nuestra vida vale si la vivimos con Jesús la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes con el amor y la alegría del Espíritu Santo podemos ir en paz María ve María ve llévame de la mano a Jesús enséñame a amarle como le amaste eres tú gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén